Bueno, yo quisiera comenzar antes que nada agradeciendo la invitación. Es un honor pertenecer al Consejo de la Cátedra y quisiera de entrada recordar cómo nació esta cátedra. Esta cátedra se le debe a Carlos Fuentes, fue él y esta colección se le debe a Carlos Fuentes, quien como ustedes saben murió hace, va a ser un año el 15 de mayo. Fue él quien en una conversación, me acuerdo muy bien, veníamos en un automóvil y venía yo manejando, entonces le dije, fíjate que hoy en la mañana o ayer en la mañana le pregunté a mis alumnos de la UNAM si habían leído La Cena y no hubo una mano que se levantara. Y entonces le dije, eso me parece una tragedia, me parece una tragedia porque las obras completas van enterrando a los autores. De tal manera que un cuento tan bello y tan provocador como es La Cena, pues probablemente esté enterrado en el volumen 14, página 385 a 396. Entonces es lógico que, a ver siéntense porque por acá hay un montón de lugares, es lógico que los jóvenes dejen de leer de alguna manera a autores de esta importancia, es lógico porque, entre otras cosas, el libro tiene una personalidad propia, o sea, La Cena pesa 100 gramos, me explico, hay una cuestión táctil, una relación con el libro que es muy diferente a la de 100 años de soledad o lo que fuera. Entonces a partir de esa charla dijo, ¿qué se puede hacer? Y ahí dijimos, no, pues este, oye, es una colección donde haya presentaciones de los distintos reyes, porque el problema con reyes es que son muchos reyes, entonces uno no puede entrar en el volumen 1 de reyes y ir leyendo reyes completo, porque además la obra fue tan rica, tan prolífica, que termina uno por ahogarse, hay que decirlo con toda honestidad, si ustedes se sienten avasallados por reyes, tienen toda la razón, porque ¿cuál reyes queremos? ¿El reyes poeta? ¿El reyes del sol de Monterrey? O sea, ¿del jovencito? ¿El reyes, el gran, digamos, filólogo del mundo helenístico y demás? ¿El de los ensayos? O sea, ¿cuál reyes queremos? ¿El del teatro? O sea, ¿por dónde entra uno? Lo único que no hizo el gran polígrafo mexicano fue novela, pero de ahí en fuera todos los géneros los cubrió. De hecho, uno no podría decir lo mismo de muchos otros autores. Entonces, ahí había una dificultad y yo no quería comenzar por mencionar que así nació, sé que después se le planteó al ingeniero Zambrano, que el ingeniero Zambrano dijo, vamos a entrarle a la colección y a la cátedra. Bueno, en resumidas cuentas, yo no, me parecería injusto dejar de mencionar que detrás de esto hubo un impulso de él, de Carlos Fuentes, y que fue Carlos el que hizo la lista inicial de los títulos, y dijo, no, Bernardo, Bernardo, ¿cómo se llama? Sepúlveda, nos puede hacer él diplomático. Y entonces ahí aparece el diplomático que se tiene que ocupar de ver la calidad de las almohadas y los colchones, y que se queja amargamente de, imagínense lo que era ser diplomático mexicano en 1920 y tantos, de andar en Brasil y en Argentina, mandando despachos a la Cancillería Mexicana para ver si le enviaban a uno presupuesto para cambiar los colchones. O sea, imagínense a Reyes metido en esos asuntos que nos pueden parecer demasiado terrenales para un autor que lentamente fuimos petrificando. También lo fuimos dirigiendo en un personaje intocable, así, armóreo. Y entonces, claro, pues los jóvenes no se acercan porque dicen, Reyes, no, 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 Reyes es asunto mayor, yo no puedo convertirme en conocedor de Reyes porque es una obra demasiado amplia. Entonces yo creo que parte de las lecciones de Reyes periodista, son varias, pero una de las lecciones es que Reyes no lo consideraba un subgénero. O sea, de entrada, Reyes dijo, periodismo, periodismo. A ver, también recordemos cómo llega Reyes al periodismo. Este hijo privilegiado de uno de los grandes, digamos, herederos del porfiriato, que tuvo a bien sublevarse contra el dictador y que muere en frente del Palacio Nacional, pues en el momento en que la familia se divide y el hermano sí coquetea con el régimen, y él sale al exterior, el nacido de sábanas de seda se ve en la licencia de chambear, para decirlo en términos muy llanos, de vivir de lo poco que sabía, y una de las cosas que sabía y sabía hacer muy bien, era escribir. Entonces, primero se va a París, después de París se va a Madrid, y en Madrid se da una muy afortunada coincidencia, diría yo, para las letras mexicanas, y es que se encuentran dos españoles y dos mexicanos notables. Enrique Díez Canedo, que como saben ustedes es el gran, el abuelo del que fuera director del fondo hasta hace unos meses, y quien fuera hijo del gran editor, don Joaquín Díez Canedo, que fundara una editorial en México, donde está mi primera novela curiosamente, que se llamó Joaquín Mortiz, una de las editoriales que se caracterizaba por publicar textos de altísima calidad, y ese era un fracaso desde el punto de vista comercial. O sea, siempre estaba quebrada, Joaquín Mortiz siempre estaba quebrada, y don Joaquín siempre estaba amargado, porque las bodegas estaban llenas, y tenía una oficina ahí en la calle de Tabasco, en donde llegaba uno y le decía a uno aborzomado, no, 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 es que esto es un fracaso, yo no sé qué hago aquí de editor, y se peleaba con Giner de los Dios, que estaba del otro lado de la mampara, y al centro del edificio había un montón de, pero eran un montón de ejemplares ahí tirados, desordenados, bueno, José Emilio Pacheco, ¿qué quieren? Octavio Paz, Carlos Fuentes, todos ahí, ¿no? Botados, cantar de ciegos, digo, no, ahí todo en bola. Esta coincidencia de don Joaquín, don Enrique, don, hay que ponerlo así, con el don, José Ortega y Gasset, ¿no? Y los jóvenes, Alfonso Reyes y Martínez Guzmán, hace una mancuerna sensacional, porque son realmente ellos dos, los que apadrinan a los jóvenes mexicanos, jóvenes mexicanos sin recursos, jóvenes mexicanos sin profesión, todavía, y sin chamba, y entonces les dicen, a ver, mira, ¿por qué no te conviertes en editor de esta revista? Y entonces hacen, a, convierten a don Alfonso en editor de un semanario, y ahí empieza el asunto de, a ver, vamos a corregir planas y vamos a ver que tenga más impacto esto, diríamos poncha ahora, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser una cabeza que tenga más poncha? Y ellos dos, jóvenes, muy jóvenes, les toca en fortuna que están haciendo el cine, que en ese momento, ojo, no son los Arieles, ni los Oscars, ni lo que ustedes conocen, sino imagínense una cosa nueva que algunos dicen que es arte, y otros no, otros dicen que es también un subgénero del arte, que es algo ahí pasajero, que no necesariamente va a tener éxito, y estos dos jóvenes se asocian y publican una columna que se llama Firmada por Fósforo, ese era el pseudónimo, y por lo visto, pues jaló bien, Fósforo, porque Fósforo, y debo decirles que escribir a cuatro manos es muy difícil, por experiencia propia les digo, escribir a cuatro manos es muy complicado porque pueden terminar acuchillando al amigo, porque cada quien tiene formas diferentes de concebir la línea, el párrafo, todo, entonces es muy difícil, y por lo visto, algo que nada más lo intuyo, lo digo en el texto, es que debe haber sido una relación bastante grata, porque se siguieron llevando, y lo que es más, reeditaron los textos, cuando Martín Luis Guzmán se regresa a los Estados Unidos, o viene a los Estados Unidos, y se acaba Fósforo, que continúa con una vertiente, digamos ya nada más, con Alfonso Reyes, después hay correspondencia entre ellos, o sea que fue una experiencia grata, y quiero imaginarme esas tardes, perdón, aquí entraría a la parte de la literatura, la literatura también ayuda a entender pasajes de la historia, en los cuales no tenemos mucha información, quiero imaginarme los gozosos, se ve que se divirtieron mucho haciendo la columna, y esta columna le tocó en suerte también ver transformaciones muy importantes, como por ejemplo, el cine mudo, era mucho más universal que el cine hablado, entonces imagínense el cine mudo, escenas, aparentemente no tenía demasiada nacionalidad, o demasiada carga nacionalista, entonces todo el mundo podía sacar más o menos las conclusiones que debiera, pero ¿qué ocurre cuando aparecen los subtítulos? Entonces en una sala como esta, ¿quién vio Cinema Paradiso? Bueno, ¿se acuerdan de esa escena donde todo el mundo se pone a leer los subtítulos? Entonces lo leen mal, porque no conocen la puntuación, no conocen las comas, no conocen... Entonces es un acto, digamos, de apropiación del texto, de apropiación colectiva del texto, pues bastante fallido, porque además imagínense los niveles educativos de ese momento, la gente medio leía, y no era lo mismo pronunciar en Cataluña, que pronunciar en Andalucía, entonces había una lectura muy disímbola de los textos, entonces a don Alfonso, bueno, en ese momento no era don Alfonso, era Alfonsito, como le decían, Alfonsito, ¿no? Este, Alfonsito y a Martín Luis Guzmán les toca esta etapa, es arte, no es arte, se enriqueció, no se enriqueció con la versión hablada, extrañamos a la muda, no extrañamos a la muda, o sea, es un momento apasionante, uno entiende que este par de jóvenes se hayan clavado, como diríamos ahora, en este tema, ¿no? En este tema del cine y de hacer periodismo y de estar haciendo crónica, dice, dice Barbachano, Barbachano Ponce, que probablemente esa columna fue la primera columna, y lo cito en un texto que me hicieron a llegar muy amable de Tinajero, un texto en donde él dice que probablemente haya sido la primera columna de crítica cinematográfica del mundo, lo cualquiera habla del arrojo, o sea, se ve que don Alfonso no creía en la pureza de los géneros, o sea, poesía, ensayo, teatro, cuento, y por qué no periodismo, y mantuvo, tan le mordió el veneno del periodismo, que se mantuvo haciendo, no solo periodismo, sino crítica al periodismo, o digamos ahora teoría del periodismo, hasta muy bien entrados sus años, bueno, ahí está el ensayo sobre lo de las agencias, es de una vitalidad, digamos, es de una presencia y de una pertinencia en estos días total, entonces yo por ahí contestaría tu pregunta. Me parece muy interesante el momento en que Alfonso Reyes vive este surgimiento del cine, y como tú dices, no se sabía si era arte, si era qué, yo creo que estamos viviendo un momento similar con el surgimiento de internet, y la inmediatez que esto implica, la importancia de el adelantarse, el estar, ya no hay ese tiempo que se tenía en el periodismo impreso, que se tenía antes de internet, ¿qué hubiera hecho don Alfonso, si hubiera vivido en una época como la actual, en la que el que gana la nota es lo más importante, y el que el apegarse a los hechos, deja de ser tan importante, para dar paso a una mezcla mucho más interesante, como es el periodismo y la narrativa, o el periodismo literario, que bueno, incursionan García Márquez, y todos estos Tomás Eloy Martínez, etcétera. Creo que Alfonso Reyes hubiese sido quizás aún mejor, y en su momento, pues se adelantó a una época, a una época que ahora, bueno, ya está reconocido como un género importante, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Pudieras hablar sobre esta mezcla de géneros? A ver, yo creo que don Alfonso tenía, como muchos de nosotros, reacciones ambiguas frente a la modernidad, así para decirlo en términos, moderno. ¿Por qué? Porque, por un lado, entendió la importancia de captar el instante, y dijo, parte del ejercicio aquí, es captar el instante, no tengo tiempo de irme a meter a la biblioteca, hacer un sesudo análisis, y consultar todas las fuentes, eso, para hacer eso, voy a perder la oportunidad de entrar en el instante. Tengo que abarcar horizontal, y no bomba de profundidad, sino tengo que tratar de pescar al mayor número de lectores posibles, porque recordemos que vivía de eso, o sea, no era una subvención, no era una beca, o sea, le pagaban su dinerito, y a través de esos dineritos, pues, se casó, y empezó a crear familia y demás, o sea, lo hizo profesionalmente. Yo creo que ahí fue muy moderno, y fue un hombre que conceptualizó muy bien, y dijo, ¿qué puedo yo aportar al periodismo? La cultura que tengo, gran lector, ustedes imagínense tener, de alguna manera, de reportero, Alfonso Reyes, o sea, digo, no está mal, nada mal, o sea, no, y contábamos el otro día, el jueves, en el TEC, allá en México, que ha habido muchas experiencias afortunadas, de las cuales nos olvidamos, pero el propio Kapuscinski, hace una defensa, a muerte del oficio, y de la necesidad, de que esos ojos, esos oídos, esos, tengan una cultura, que les permita ir más allá, de lo evidente, y de tal manera, que narrar, lo evidente, pues es un trabajo, bastante, futil, lo importante, es cómo interpretar, reinterpretar, darle un contenido, en tiempo real, a las cosas, en tiempo real, entonces, el dilema, ha cambiado, en, por un sentido, en un sentido desfavorable, porque decimos, bueno, estamos invadidos, por el instante, pero también, ha cambiado, en el sentido, de que cualquiera, puede ahorita, abrir su iPhone, o su iPad, y estar consultando, y entonces, ya no necesitamos, ir a la biblioteca, como dice un amigo mío, se acabó la discusión, ¿cuándo nació el fulano? 57, se acabó la discusión, entonces, también ha cambiado, porque tenemos, tenemos mucha más información, al grado, de que quizás, seamos la primera generación, que podríamos estar, avasallada, o que podríamos ser, avasallada, por la sobre información, que no ha sido digerida, ahora, por el otro lado, Don, Alfonso, también, tuvo reacciones, contrarias, a la modernidad, como por ejemplo, su pleito con Kodak, que la ahí lo narro, entonces, dice, no, estos de Kodak, llegaron a destruir, todo, porque click, aquí están 30 muertos, ¿cómo click, y ahí nos retratan 30 muertos? Bueno, ¿qué diríamos nosotros, con las pilas de muertos, que hemos visto en los últimos años? Don Alfonso, o sea, de alguna manera, tuvo un rechazo, dijo, el click, este click, ha venido a acabar, con la sensibilidad humana, para leer, lo que estamos haciendo, que no está muy lejos, de las, digamos, de las locutoras de CNN, que aparecen, todas las güeras, todas las maquilladas, y dicen, hubo un temblor, en Afganistán, ya hay 250 mil muertos, vamos a la próxima nota, ¿no? O sea, no, no, ustedes comparen, a estas locutoras, con las locutoras, por ejemplo, locutores, de las cadenas europeas, que son mucho más sencillos, están mucho menos arreglados, son mucho menos, muñequitas, y que tienen, hacen mucho más comentarios, sobre las notas, se dan la libertad, de reaccionar, frente a las notas, y ahí, don Alfonso, tuvo, un atisbo, digamos, de, de, de prospectiva notable, que es su pleito, con las agencias, que viene en el último, en el penúltimo, de los ensayos, del libro, tiene una mala reacción, frente a las agencias. Bueno, aquí, hablando de las agencias, yo creo que, un excelente ejemplo, de esto sería, Kapuscinski, que trabajó, en agencias, que tenía que escribir, doscientas palabras, eso lo vemos en mi clase, con mis alumnos, doscientas palabras, porque era por, por telégrafo, y sin embargo, él guardaba, su otra libreta, para poder hacer, una narración, interpretativa, para ponerse, en el lugar del otro, para realmente, hacer un periodismo, que contara historias, y de ahí, salen sus libros, tan interesantes, como Ébano, como los viajes, de Heródoto, etcétera. Entonces, creo que don Alfonso, de alguna manera, es un visionario, que se adelantó, a su época, y más ahora, que estamos, ante esta crisis, de qué va a pasar, con el periodismo impreso, o sea, cuál va a ser el papel, del periodismo impreso, y una de las, de las respuestas, es precisamente, el periodismo interpretativo, es decir, no solamente, quiero saber, qué pasó, y cuándo pasó, y cómo pasó, quiero saber, cuáles serán las posibles consecuencias, qué va, en qué va a repercutir, y don Alfonso, de alguna manera, lo hace desde ese momento, me parece interesante. Hay ahí como una especie, de responsabilidad, del impacto, de la nota, no sólo es llegar a tiempo, sino es calcular, el impacto de la nota, eso por un lado, por el otro lado, le preocupan mucho, dos asuntos, uno, la homogeneidad, y nosotros, seguimos, seguimos preocupados, o sea, por qué, porque, si la agencia, o la fuente, pide el mismo cartabón, que su competidor, el resultado va a ser, igual, en la nota, entonces, bueno, son, dos mil caracteres, son no sé qué, y la cabeza tiene que ser así, y ya, entonces, bueno, pues más o menos, sale lo mismo, si a eso le suman ustedes, que muchos de los reporteros, digamos, hay una endogamia entre los reporteros, que algunos periódicos, han tratado de combatir, porque, digamos, si salen a la una de la mañana, se suben al mismo taxi, ya están cansados, ¿no? y entonces, ¿cómo viste las cosas? Pues la vi así, la vi asado, ah, yo pensaba mucho, 45 minutos después, el cóctel, es el mismo, y al día siguiente, publican lo mismo, por eso hay algunos periódicos, que lo que, les solicitan, y les pagan, a los reporteros, es que no compartan, sus impresiones, después de un evento, porque quieren, su versión de las cosas, ¿sí? y no la versión, coctelizada, por utilizar un término, ¿no? que surge, después de, de estar, en una sala de prensa, este, escuchando los comentarios, de los compañeros, durante equis tiempo, ahora, ese reportero individual, entre más, cultura tenga, entre más altas, tengan las antenas, será una mejor referencia, y después, algo que, en donde podríamos decir, que, que don Alfonso, fue radical, es que, decía, las agencias, tienen intereses económicos, lo dice ahí, clarísimo, en el ensayo, ahí está, y esos intereses económicos, hacen que no toquen, ciertos temas, y que aborden, otros con saña, que aborden, otros, con, con un, con un sesgo, y eso no ha cambiado, que yo sepa, entonces, sigue, es un ensayo, maravilloso, es un ensayo, que se puede leer, este, para el periodismo, contemporáneo, no, porque, seguimos viviendo, con un agravante, las agencias, hoy, son todavía, más grandes, cuando, don Alfonso, escribió sobre esto, las agencias, eran bebés, ahora son agencias, monstruo, entonces, la homogeneidad, de las notas, por eso, que pasó, cuando apareció, Al Yacira, que de pronto, en occidente, nos enteramos, que había un referente, que no era CNN, que no era la televisión británica, que no era la televisión alemana, que daba una versión distinta, de las cosas, y que además, estaba bien hecho, y que era profesional, y nos cambió, o sea, de pronto, hay gente que prende, yo no soy de esos, pero, no lo digo con orgullo, lo digo porque soy muy televidente, que prende Al Yacira, para ver cómo se está viendo, o leyendo la nota, desde otra cultura, desde otra religión, desde otra región, geográfica, y eso ayuda, a enriquecer, las cuestiones, ahora, dejamos pendiente, de un asunto, que tantos reporteros, con cultura amplia ha habido, les decía, yo lo voy a ver, bueno, se nos olvida, Fernando del Paso, Fernando del Paso, fue el corresponsal, de Televisa, en Inglaterra, 15 años, y sus notas, eran maravillosas, pero también, la televisora, le permitía, a un Fernando del Paso, hacer una nota, herética, más larga, o sea, me explico, le daba juego, a un, pues, gran reportero, con una enorme cultura, que conocía muy bien, Gran Bretaña, y que podía, darles algo, que no les daba, otro, o por ejemplo, Valentina Lasraqui, desde el, Vaticano, ¿cuántos años? Pues ella vive allá, ¿no? Entonces, tiene mucha más información, comparativa, que cualquiera que llega, al Vaticano, y le toca cubrir, la llegada de Francisco, Papa Francisco, entonces, ella sabe, que si los zapatos rojos, son importantes, o no son importantes, y un montón de cosas, que para alguien, que llegue de fuera, no, no, no hace sentido, no, no lo puede observar, entonces, estas antenas, de gran poder, es algo que yo creo, que el periodismo moderno, debería de rescatar, porque la estamos perdiendo, es muy fácil, trasladarse, desde el punto de vista físico, súbete a un avión, y te vas a Medio Oriente, si, entonces aparece, Carlos Lore de Mola, que es un hombre inteligente, porque más, en una situación, donde no se puede salir del hotel, reproduciendo, lo que ha leído, las notas internacionales, que ya las tenemos todos, en el iPad, entonces, ¿qué ocurre? porque, pues no, no puede aportar mucho, porque, ni tiempo le ha dado, de comer diferente, fíjense, hay una entrevista, que se le hace a, Aldox Hoxley, que por cierto, yo la traigo perdida, en donde, Aldox Hoxley, hace un pronóstico, que es, increíble, le dice, le preguntan, bueno, usted, ¿cómo ve, el incremento, en las posibilidades, de traslado, del ser humano? entonces, eso va a tener, un rendimiento decreciente, porque ya no estamos viajando, algún día, y me acuerdo muy bien, del ejemplo, porque es una ruta, donde se cayó el avión, este, de Air France, hace unos años, si vamos a poder volar, París, Río, y vamos a llegar a Río, y vamos a exigir, las mismas condiciones, que teníamos, al dejar París, la misma temperatura, el mismo cereal, con leche descremada, este, me explico, ¿por qué? porque no le hemos dado tiempo, ni siquiera al cuerpo, para adaptarse, y entonces, vamos a negar la distancia, bueno, pues ustedes vean, las cadenas de los hoteles, también son, de alguna manera, esa negación del cambio, del cambio verdadero, ah no, aquí, la temperatura son 19 grados, como en cualquier otro hotel, usted tiene CNN, no anuncia CNN, cuando dice, vaya usted, a no sé qué país, pero garantícese, que va a poder ver CNN, ese es un, un logo, digamos, un sello de calidad, que usted va a seguir, siendo informado, como está acostumbrado, a ser informado, ¿no? Entonces, ahí hay algo de homogenización, contrario al enriquecimiento, de la nota informativa, que no, no creo que esté siendo muy bueno, para el periodismo. Bueno, y a este respecto, me interesa también, bueno, como el caso de Juan Villoro, que fue recientemente, catalogado por García Márquez, como periodista, cuando normalmente, lo catalogamos, dentro del rubro, de, de novelista, ¿no? De escritor, y este, este brinco, que se da de repente, de la, de los autores, que se dedican a la ficción, a la novela, y pasan, ya sea, primero por periodismo, luego hacia la novela, es un, es un brinco, que se me hace muy interesante, porque, hablamos aquí, que empieza a ser muy importante, la cultura, la cultura, en el que es periodista, en el que narra los hechos, del instante, ¿sí? Porque, ya podemos tener acceso, a la información, tal como es, en la tele, en la radio, en internet, pero es el plus, que le da el periodista, y creo, que los medios, y los periódicos, deben migrar, precisamente, hacia ese tipo, de profesionales, con amplia cultura, con un alto nivel, de especialización, y podría permitirnos, ver crecer, a nuevos, billoros, a nuevos García Márquez, y, en el caso, de Alfonso Reyes, pues, poderle pagar, a una persona, con tanta cultura, para narrar el instante, entonces, yo creo que, y esta es una cosa, que dice mucho García Márquez, la habilidad, del periodista, consiste en contar, las historias, en contarlas bien, y en ser entretenido, para la gente, en general, no para el académico, no para el historiador, sino para la gente, que quiere estar informada, y yo creo que ese es un punto, que me encantaría, debatir sobre, esa profesionalización, de la carrera de periodismo. A ver, yo creo que aquí, la palabra clave, es instante, para un académico, el instante, la fugacidad, del instante, que ahí lo abordo, en el texto, en la presentación, era una trampa, era un desperdicio, pero de pronto, nos damos cuenta, de que hay instantes, que son determinantes, en la historia, de la humanidad, se puede sonar, así muy, rimbombante, pero lo es, es cierto, hay un libro, de Stefan Zweig, que se llama, los momentos estelares, de la historia, en donde describe, batallas, sucesos muy concretos, ya no les digo, mes a mes, o día a día, hora por hora, por qué, por qué, por qué llegó un general, o por qué se equivocó, X, la armada invencible, ¿no? ¿por qué? ¿cómo llegamos a ese error, y cómo podemos explicar, ese instante? Entonces, yo creo que estamos en una revaloración, del instante, si les interesa el tema, hay un libro, de una historiadora, ingles, que se llama, George, George Lukacs, no como, como, como George Lukacs, sino, Georgie, aquel era Georgie Lukacs, este es Georgie Lukacs, que se llama, los cinco días claves, los cinco días claves de mayo, y es la correspondencia, y los telegramas, que se están enviando, entre Churchill, y Roosevelt, Churchill tratando, de explicarle, a Roosevelt, que si no toman, una decisión, de intervenir, en las próximas horas, horas, se va a perder la vida, y que Occidente, se va a venir abajo, porque, pues aquel, con las B2, cayéndole encima, ustedes imagínense a Churchill, y Roosevelt, pues del otro lado del mar, porque al fin y al cabo, ellos decían, ¿para qué me meto, en el asunto? Son unos telegramas, verdaderamente, fantásticos, y, yo diría, que son la recuperación, del razonamiento, del instante, y, y le presentan a uno, a este Churchill, desesperado, por, recibir la respuesta, pegado al telegrama, ¿sí me explico? Lo acabamos de ver todavía, en la película esta, ¿cómo se llama? ¿Mandé? No, la del discurso del rey. Ah, el discurso del rey. Sí, el discurso del rey, en donde todavía, la comunicación es, digo, todavía depende, de esa velocidad, ¿no? de que tenemos, entonces, el instante, que antes era despreciado, ahora empieza a ser, más valorado, y eso solo puede, lo pueden cubrir periodistas, que son periodistas, en el sentido amplio, que es lo que el Gabo siempre ha defendido, o sea, no, no, no el periodista banal, que no, 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 a ver, un periodista que tiene una sensibilidad, este, para, para cubrirte, áreas, que, un, que, que, que normalmente no estarían en el registro, siquiera, de, de alguien que está contratado para enviar líneas, sino que tiene la curiosidad, la sensibilidad, y la sensibilidad es un músculo, y después hay un verbo aquí, que es impresionantemente, atractivo, es la improvisación, mientras, la, la improvisación siempre fue mal vista, yo hace años que la vengo defendiendo, desde conocer y decidir, que fue, era, era, fue mi curso de, de epistemología, yo daba epistemología, creo que era epistemología, era cuando todo el mundo me dice, no, se dedica al análisis político, si supieran de dónde vengo, este, la improvisación es un acto, para el cual uno puede, tenemos la imagen, una mala imagen, la, la improvisación tiene, cosa de bastante mala fama, es un improvisado, es un improvisado, pero a ver, perdón, a ver, a ver, vamos con calma, un piloto, asciende, en función, de las horas de vuelo que lleva, el copiloto puede tener, más o menos, los mismos conocimientos, y sin embargo, la decisión, se deposita en el piloto, ¿por qué? Porque hay algo, eso que llamamos sabiduría, que no se transmite, nada más en los manuales, entonces, si un piloto, ha cruzado el Atlántico, dos mil quinientas veces, tiene un conocimiento, del Atlántico, en octubre, en marzo, en abril, diferente, al que tiene el copiloto, que lo ha cruzado, doscientos cincuenta veces, y entonces, ¿a quién le confiamos la decisión? Se la confiamos a ese rango, que tiene que ver con, ¿sabes qué? pide que nos autoricen, que nos vayamos a cuarenta y cinco mil pies, porque esa nube no me gusta, ¿qué es no me gusta? Yo lo he escuchado en las cabinas, no me gusta es, allí, en el disco duro, trae un mal registro de esas nubes, ¿sí? Y por favor, autorízanos a que nos, porque yo quiero evitar esa, a ver, ¿y qué ocurre con los cirujanos? Hay un momento de decisión, en donde muchas veces, los cirujanos deciden, de manera improvisada, ¿sabes qué? Se me hace que tiene diabetes, y por eso la sangre no le coagula, y no sé qué, aplícale, ABCDFG, y no tengo tiempo de mandar ahorita, las pruebas al laboratorio, hazlo porque si no, se nos va a morir, les hablen con los cirujanos, y a cada rato, por desgracia, tienen que proceder así, bueno, y en la música, decíamos el otro día, ¿quién conoce a Keith Jarrett? Keith Jarrett, el jazzista, bueno, Keith Jarrett, de nacionalidad norteamericana, separa, pianista clásico, de música clásica, académico, bla, 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 es un hombre que tiene una capacidad de improvisación, impresionante, se avienta a conciertos, de tres y cuatro horas, sin partituras, ¿cómo le hace? ah, bueno, lo que pasa es que tiene unos conocimientos en armonía, brutales, y entonces, su improvisación, no es una improvisación como, como tales, cuando vemos a alguien improvisar en un discurso político, y le sale bien, decimos, hijo, que bien improvisa, no, es que lo trae ya muy digerido, y puede reaccionar a tiempo, es como, si le pedimos a alguien, a ver, si le pedimos a alguien que juega tenis, ¿no? le pedimos que se vaya a la red, y no tiene ese reflejo, pues, pues, más que le dé bien atrás, no le da bien enfrente, se puede uno preparar para la improvisación, o sea, ¿a dónde voy? Y esa improvisación, es un conocimiento del ser humano, que debemos de aprovechar, el periodista puede estar preparado para la improvisación, si conoce África, y de pronto le abran y le dicen, oye, acaba de morir Mandela, se sienta al escritorio y dice, Mandela, en 1953 Mandela fue apresado, y esto, les explico, pues está, está ahí y no está improvisando, lo que pasa es que lo trae ahí, entonces creo que, digamos, ahí tendríamos que rescatar lo que es un acto, bueno, los actores improvisan a cada rato, a cada rato, entonces la improvisación, insisto, goza de muy mala fama, cuando a diario convivimos con la improvisación, y el periodismo, en parte también es improvisación, y hay que rescatar, bueno, una cosa es improvisar, si tienes la capacidad, en cuyo caso es un irresponsable, y otro, es cuando alguien improvisa, y tiene los conocimientos para improvisar, entonces lo puede uno dejar con el ojo cuadrado, de lo que es capaz de decir, o de, o de, escribir, o de tocar, ¿no? Claro, y el periodista, puede encontrarse, en un momento dado, con una persona muy importante, poder hacerle una entrevista, y si no tiene esa capacidad, de esos conocimientos, esa cultura, pues va a pasar inadvertido, hay una anécdota interesante, cuando vino García Márquez a su curso, se iba en el elevador, y de repente, se encontró con dos periodistas, que estaban ahí, esperando el elevador, y el elevador de Marco, tarda muchísimo, y en eso, le dicen, a ver maestro, díganos algo, algo para primera plana, maestro, y él dice, ya les dije, lo que tenía que decir, y entonces, no, no, pero algo para que, pues, algo fuerte, y en eso, se enoja el maestro, y dijo, estudien, lean, porque me tienen a mí aquí, cinco minutos, y ninguno de ustedes dos, ha sido capaz, de hacerme una pregunta, que valga la pena, que yo la conteste, paz, y se fue, furioso, y dijo, por eso, he fomentado, la capacitación del periodista, y por eso pienso, que habría que haber, una corresponsabilidad, en periodistas capacitados, y especializados, y periódicos, y medios de información, que remuneren, esa sabiduría, porque creo que también, tiene que ver con un problema, de falta de reconocimiento, a ese tipo de periodistas. Y, también es una opción de, hasta te diría yo, de pirámides demográficas, algo que llama mucho la atención, en México, es la juventud, de muchos reporteros, que llegan, y no es que sean, ni ignorantes, ni tontos, sino que son muy jóvenes, entonces, es su primera ocasión, en lo que sea, a nosotros, nos pasaba mucho, en transparencia mexicana, con el IPC, con el índice de percepción, de la corrupción, que cada año, teníamos que, explicar, por qué, porque la fuente, era otra, entonces, teníamos que ir, haciendo una especie, de entrenamiento, de la fuente, en asuntos de corrupción, y si además de eso, si a eso, le agregas, la, digamos, que los rotan, de las fuentes, pues entonces, con frecuencia, te encuentras, a reporteros, que tienen, muy poco conocimiento, sobre la fuente, muy poca experiencia, sobre la fuente, entonces, eso empobrece, las preguntas, empobrece, las respuestas, a buenas preguntas, buenas respuestas, preguntas sensibles, oiga, usted se acuerda, señor secretario, en 1976, Echeverría, dijo, que llevaría, las finanzas, a los pinos, entonces, usted lo va a decir, alguien que lo leyó, pero con una pirámide, demográfica, tan inflada, como tenemos ahora, que ya se empieza a reducir, en la base, pues muchos jóvenes, están por primera vez, accediendo a una fuente, y no se logran especializar, ni son, incentivados, en la improvisación, te pongo un ejemplo, en la UNAM, la divulgación, no cuenta para las promociones académicas, a ver, perdón, pero, este, divulgar, es muy difícil, o sea, hay personas que tienen, la cualidad de poder divulgar, el conocimiento, y la gran mayoría, no lo tienen, entonces uno tiene, se encuentra con científicos, muy connotados, que son un ladrillo, si, digo, con toda honestidad, si uno, ah, pero por ejemplo, John Kenneth Galbraith, el gran economista norteamericano, escrita tratados de economía, ¿sí? Algunos de ellos, realmente muy sugerentes, no tenían ningún empacho, en hacer series de televisión, donde, describía, por ejemplo, qué es la inflación, y a usted quiere entenderla, y entonces aparecía John Kenneth Galbraith, que era un hombre muy, muy alto, según contaba Fuentes, medía a dos metros diez, o algo así, y, eh, salía frente a la cámara, tratando de explicar, entonces ponía tres manzanas, cuatro compradores, ¿no? Entonces, a ver, y hacía trabajo de divulgación, ahí están los, los videos, métanse a ver los videos, que son fantásticos, o el propio Carlos Fuentes, con el espejo enterrado, cuando se metió a hacer el espejo enterrado, lo que estaba haciendo es, divulgación histórica, de asuntos que, que nosotros, pues no teníamos por qué conocer, que venían de atrás, pues era divulgación, en un trabajo, básicamente, divulgación, o podríamos decir, sabater, el éxito de sabater, está en que no ha escrito tratados, ¿no? Tratados, los tratados ya pasaron, de alguna manera, ya pasó su momento, su ciclo histórico, estamos en una etapa, en donde, bueno, los grandes estantes de autoayuda, son, deberían estar llenos de filosofía, accesible, porque es lo que buscan, entonces la divulgación, ha, insisto, contado, cuenta con, con, con una persecución injusta, por parte del, del mundo profesional, que dice, no, eso no es un trabajo serio, no es un trabajo serio, porque no es un trabajo serio, llevar al vulgo, al común, asuntos complicados, ¿qué es lo que hizo Ortega y Gasset? A ver, bueno, Ortega hizo, bueno, aquel, el famoso tríptico, está Kant, está Kant, está Hegel, no me acuerdo cuál es el otro, que son, 30 cuartillas sobre Kant, 30 cuartillas sobre Hegel, bueno, sigue siendo insuperable, ¿por qué? porque lo escribió para Legos, que trabajo, ah, leíte cuatro capítulos de Habermas, bueno, bueno, y puede ser un filósofo, tan serio o más, que Ortega y Gasset, quizá sea uno de los últimos, grandes tratadistas de filosofía, del siglo XX, pero, hombre, cuesta mucho trabajo, el sujeto, además de que, en alemán se pueden hacer construcciones particularmente complejas, el sujeto no tiene ningún interés en divulgarla, ¿no? Entonces, entonces, se separan los mundos, y si encuentras a alguien que puede hacerla de puente, de un lado al otro, es oro molido. No sé si alguien del público quisiera hacer una pregunta, aprovechando la presencia del maestro Federico Reyes Heroles, algún, a ver si, Gracias Federico, es un gusto escucharte, una vez más, te escuchamos, a veces conduciendo aquí en Monterrey, por ahí cuando hablas con Jorge, quiero decirte que en días anteriores, no había habido el sol de Monterrey, hoy se brindó un sol de Monterrey, que acabas de invocar, muy adecuado para tu visita, es todo, José de Jesús Zapata, por favor. ¿Alguien más? Ahí, ahí, que se ve, que se ve, también, que se vea, de respecto de, de respecto de, de redes, como un, creador de redes, de colaboración, gracias a su gran capacidad de pistolar y las relaciones que tuvo en Europa y en diferentes países de América en una época en que había que confiar en el correo no sé creo que podría estar totalmente de acuerdo, ¿dónde firmo? digamos, yo creo voy a tu pregunta, yo creo que si Reyes hubiera vivido esta época tuitearía para decirlo, sí, no, claro claro, de veras, ¿por qué? estaba yo leyendo un libro que les recomiendo ampliamente, también lo hice el jueves allá en el TEC de una señora Bakewell inglesa, que se llama Vivir con Montaigne y esta señora, la tesis de esta señora es lo siguiente nunca habíamos, a ver hay muchos vanidosos que suben estupideces a las redes sociales estoy feliz con mis cuates echándome una cerveza clic y eso a mí que me que me enriquece que me añade en mi interpretación de la vida pero por el otro lado también de pronto tenemos apreciaciones a las cuales no hubiéramos tenido no hubiéramos tenido acceso de otra forma es decir la tesis de Bakewell es hay un desfile de humanidad que bien aprovechado puede ser un nutriente del entendimiento entre los seres humanos ahora el instrumento no hace al ser humano si el ser humano utiliza bien el instrumento adelante si lo utiliza mal pues seguiremos con los cuates echándose la cerveza ¿sí? depende que hagamos con ello si sabemos darle un contenido humanista es decir ve nada más este tweet ve lo que te está diciendo en muy pocas palabras ve la profundidad del razonamiento y lo certero ¿no? a mí hay veces que me me encanta lo lo como la flecha pega en el blanco ¿por qué? porque yo no creo en la inteligencia individual por supuesto que hay inteligencias individuales notables es un bajo bueno sí pero son las excepciones digo seamos honestos un Einstein sí o este o Stefan Hawking bueno sí son excepciones pero la importancia es la inteligencia social una sociedad donde se intercambian ideas una sociedad y por ahí el origen de las ciudades les recomiendo este libro se llama El triunfo de las ciudades que es muy importante porque precisamente la teisa es esa las ciudades viven porque son el gran núcleo la gran concentración de ideas y todos nos nutrimos y somos en primer lugar más productivos porque hacemos mejor las cosas después de que intercambiamos ideas y por algo se fueron los hermanos Pricelet y Ford y todos a Detroit porque aprendían los que hacían las cajas de velocidad las hacían mejor y intercambiaban ideas o sea ¿no? y por qué está Broadway en Broadway y por qué ¿no? o sea hay todo un asunto de intercambio de ideas que hace que uno se enriquezca bueno en ese sentido las redes sociales son una una fortuna ¿no? porque el espacio físico digamos la diferencia que hace el espacio físico se ve reducida ahora hay experimentos que muestran que tiene como todo una una curva descendente hay un experimento que a mí me llamó mucho la atención en donde le piden a grupos de 10 personas que formen un negocio es un experimento que duró varios meses y entonces a unos le dicen usted va a tener 70% de interactuación presencial y 30% de interactuación digital electrónica lo que quiera y así van cambiando los porcentajes son tres grupos o sea que tienen uno predominantemente presencial uno predominantemente digital o virtual y después la mezcla ¿cuál es el más exitoso? el presencial pero por mucho entonces ¿qué ocurre? que para ciertas cuestiones es muy útil lo virtual y sin embargo hay un momento en donde hay que verse a los ojos y se puede hasta gestualmente transmitir por más que tengamos el Skype y demás hay un momento donde ya no funciona y se necesita lo presencial y miren que está penado por decirlo de alguna manera en Transparencia Internacional nos piden que llevemos la cuenta de nuestra huella ecológica entonces la huella ecológica son el número de focos que tenemos en la oficina el cuánto quema computadora son eficientes o no son eficientes el oso ¿qué fue lo que nos sale? siempre nos sale lo más alto la turbosina ¿no? porque oye hay una reunión en Brasilia ¿no? ¿cuánto cuesta eso desde el punto de vista ecológico? demonial ¿y se logran o no se logran avances? esa es la ponderación difícil hay muchas digamos hay gente que padece reunionitis ¿no? inflamación aguda en las reuniones todo tiene que ser en reuniones en reuniones pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no lo podemos tratar de una o comiditis todo tiene que ser un desayuno una comida no alcanzan los tres alimentos al día para este no se puede oye ¿por qué no lo hablamos por teléfono? bueno la huella sigue estando ahí yo creo que esa nos la van a ir penalizando cada vez más pero hay un punto de inflexión en donde las cosas no funcionan más que presencialmente entonces ojalá estuviera don Alfonso aquí para que nos dijera qué piensa ¿alguna otra pregunta? a ver ahí hay dos bueno completamente de acuerdo con lo que dice que nosotros actualmente hacemos un mal uso de las herramientas de las redes sociales ahora mi pregunta sería ¿cómo nosotros los jóvenes que somos futuro del periodismo latinoamericano ¿cómo podemos hacer uso de esas herramientas? siendo que teniendo en cuenta de que hasta los mismos periódicos se escribe de diferentes formas tanto para el periódico impreso como para para internet ahora ¿cómo podemos nosotros hacer uso adecuado de esas herramientas? siendo que como decía un autor las redes sociales fueron creadas con el fin de que el ciudadano exprese lo que los medios de comunicación le negaron a expresar habría que hablar de herramienta por herramienta pero yo le sugeriría comenzar por un texto que a mí me sacudió la cabeza que se llama artificiales lo que el internet está haciendo en nuestras mentes ojo el autor es un es un es un norteamericano que se llama Nicholas Carr C-A-R-R la tesis es muy buena él es un profesor de filosofía no de letras de letras que Tecnofan tiene su Mac no sé qué de Andatolia conectado y un tía dice algo en mi comunidad ya no está funcionando y hace un cuestionario muy breve 10 preguntas así como el cuestionario Proust y se los manda a sus colegas y le dice les pregunta cuál es la novela más larga que has leído en el último año cuántas cortillas tiene cuántas horas a la semana te la pasas leyendo cuántas horas te la pasas frente a la pantalla 10 preguntas no les hago no les hago el cuento muy largo y además todo está documentado científicamente la tesis es muy estremecedora la tesis es el instrumento cambia al cerebro vienen ejemplos de simios a los cuales los cuales aprenden a utilizar una pala y entonces a partir de que la pala entonces el cerebro les cambia y como ahora hemos avanzado mucho en detectar las horas del cerebro las zonas del cerebro que se activan entonces es una es una información muy dura pero también hay información por ejemplo de los taxistas que entran al servicio ustedes saben que en Londres ser taxista es un oficio muy respetado hay cursos para no cualquiera puede ser taxista en Londres tienen que conocer Londres y por eso los taxistas en Londres son digamos todo un es un personaje central de la sociedad son gente personas muy preparadas bueno entonces les hacen análisis a los taxistas que entran al servicio ya con la preparación teórica de que reconozcan las zonas etcétera y que empiezan a aplicar ya los seis meses se les vuelve a hacer un análisis y en seis meses hay áreas del cerebro que se les desarrollaron que tienen que ver con la ubicación espacial o sea el cerebro cambia y cambia muy rápido entonces la pregunta es ¿qué está ocurriendo con el internet? no no usar el internet sería se suicida sino ¿cuál es el límite en el cual ya no nos aporta y nos empieza a costar? ¿qué quiere decir costar? uno le pregunta a alguien oye ¿sabes algo del síndrome de acumulación compulsiva? uy no pero hay un chorro de materiales ahí en el internet entre doctores espérame es que no quiero que me digas que hay muchos materiales en internet quiero que me digas cuál es tu conclusión y lo más probable es que no haya leído ni siquiera uno de esos artículos entonces por eso el libro se llama superficiales lo que el internet nos está haciendo en las mentes ¿por qué? porque sabemos de la existencia de todo y a la vez no conocemos bien algo entonces hay todo tiene tenemos nosotros tenemos que gobernar los instrumentos el momento en que los instrumentos nos gobiernan algo va mal por ejemplo eso lo trato en alterados los contactos virtuales hay mucha gente que dice no hombre son geniales porque puedes estar en contacto con tus amigos que están en Inglaterra o que están en no sé dónde no sé dónde ok nada más que hay estudios en Corea que es uno de los países más conectados que demuestran que hay una correlación estrictamente inversa entre los contactos virtuales y los personales es decir a mayor contacto virtual menor contacto personal entonces la pregunta es ¿y una caricia cómo se manda? y hay casos patológicos documentados de personas que sólo tienen contactos virtuales entonces si uno ¿cómo está este asunto? otro libro que les sugiero que se llama The iGeneration no sé si está traducido en español el Nicholas Carr sí este no lo sé es una maestra de escuela de high school en California que dice algo está pasando y yo no lo estoy registrando entonces empieza a hacer pruebas clínicas de cómo están evolucionando sus alumnos que ya pertenecen a la iGeneration los que se suben al metro con el audífono los que caminan conectados etcétera etcétera ¿no? y las pruebas lo que demuestran me puede fallar pero los niños que pasan más de cuatro horas al día conectados empiezan a tener síndromes de autismo entonces el problema no está en el iPhone está en nosotros es como si decimos el problema está en el azúcar no está en la ingesta excesiva de azúcar está en el uso excesivo de no sé qué está en el entonces ahí es donde tenemos que yo diría por lo pronto tener una actitud crítica porque no voy a decir quién un periodista español un día que lancé estas tesis me dijo no es que eres un ludista le digo no todos los instrumentos que inventa el ser humano primero nos fascinan y después empezamos a tener cierta distancia con ellos por ejemplo la televisión ¿no? al principio bueno los antibióticos cuando nacieron los antibióticos todos los médicos se dijeron oye esto es un desastre porque estamos volviendo inmunes a los antibióticos a los pacientes a los que no se les recetan los antibióticos solo en las ocasiones debidas y con un protocolo o sea todo tiene su todo tiene no hay ningún un ascenso lineal en el rendimiento entonces yo lo que le diría es nada más esté atento a la literatura crítica que es la de avanzada de qué es lo que no debemos hacer y hay mucha información al respecto una pregunta más buenas tardes gracias por su invita sobre todo como el papel de periodista actual que es lo que también estamos platicando ahorita que le ha faltado o que bien está hecho el periodista ahorita en este sentido al menos en el estado de Nuevo León gracias a buenos periodistas editorialistas colombianistas nos enteramos de una manera muy transparente o en lo más posible de actos de corrupción y ya es muy común saber que el instituto de control vehicular exoneró al mero mero y no pasó nada que el metro rey tuvo el fraude y no pasó nada que el canal 28 y no pasó nada sabemos ya tantas verdades por la clase política la clase política se entroniza así lo interpreto yo o en su soberbia o en su indiferencia que a veces dice y uno dice entonces decíamos que el periodismo era el cuarto poder y todo pero no logra derrumbar esas formas políticas al menos lo hablo por el gobierno de Nuevo León que tenemos ahorita y que coincidirá con la mayoría si estamos leyendo los periódicos el nivel de impunidad o de indiferencia hacia las críticas y el grado nivel de verdad que ya tenemos sobre actos de corrupción y no pasa nada ¿qué le falta al periodismo o en este entorno qué puede usted comentar? lo hablo desde mi perspectiva personal pero también de desesperación que se enteró de tantas cosas y no pasa nada no pasa no porque el periodista deba hacer el cambio sino que la actitud de la fuerza política o clase política ya es así inmune a la crítica o qué es una excelente pregunta o más bien son dos preguntas a ver la primera respuesta es técnico jurídica y que corresponde a la segunda parte de su de su pregunta mientras le digo que cuando sé decirlo a mis alumnos aquí en el curso ¿ah sí? este la segunda digamos la segunda pregunta tiene que ver con algo que en lo personal e institucional y ahorita estamos dando la batalla es extensivo a todo el país incluso a la federación y es que mientras no tengamos fiscales es decir entidades independientes de investigación independientes de los gobernadores independientes del presidente de la república la impunidad no va a disminuir y esa labor la están haciendo los periodistas la denuncia pero la parte de la persecución jurídica no le corresponde a los periodistas los periodistas pueden ayudar a que se finquen responsabilidades o se haga una investigación para fincar responsabilidades pero hemos llegado al cinismo de que por ejemplo ¿se acuerdan de aquellos de pronósticos deportivos a los que agarraron haciendo su doble jueguito? muy ingenioso por cierto ingenio no nos falta bueno conocimos hasta las medidas de las camisas o sea nos lo sacaron en la pantalla nos dijeron son estos y ah bueno y la Procuraduría General de la República no investigó ¿por qué? porque como el director de pronósticos deportivos es designado por una de las instancias del Ejecutivo Federal pues resulta que el fiscal el fiscal el procurador no tiene mucho interés para decirlo suavemente en generar un escándalo de la administración a la cual le pertenece entonces es una contradicción de intereses un conflicto de intereses ¿por dónde voy? ahora que se está hablando de la Comisión Nacional Anticorrupción no fiscal especial anticorrupción independiente del Ejecutivo por un plazo determinado que se desfase del sexenio para que ese señor se dedique como en Estados Unidos a hacer su trabajo ¿de qué? de fiscalía de investigación de denuncia y de persecución de quien sea si pertenece al Ejecutivo al Ejecutivo si pertenece al Judicial al Judicial de quien sea pero ese personaje no existe en nuestro país porque tenemos el honorable monopolio de la investigación en manos del Ministerio Público todos los monopolios son corruptores incluido ese entonces fiscalías el día que tengamos 33 fiscalías las cosas van a ser muy diferentes tan es así que vean ustedes como cayó la impunidad en el Instituto Federal la entidad que más impunidad tiene es Chihuahua 97% o sea de 100 casos solo 3 casos reciben investigación ¿para qué presentar la denuncia? si no van a hacer nada ¿para qué me pierdo el tiempo ahí? la que menos tiene tiene 47 que es el DF hay una diferencia abismal yo no digo que el 47 sea el Edén pero bueno en Alemania tienen 2 y medio pero bueno 47 frente a 96 bueno hasta me cae bien vamos lo dijeron bien o sea bueno si se puede ¿por qué? por una mancuerna entre Mancera y Mondragón o sea que si se puede si se puede ah pero es un caso atípico en el resto de las entidades de la república la cercanía del procurador con el titular del ejecutivo local o federal corrompe todo voy a la segunda parte de su pregunta el cinismo es que este asunto de estar siendo bombardeado con notas de tipo digamos de corrupción sin consecuencias hace que en un momento determinado uno ahora sí que haga zapping zapping moral ¿no? si sabes que ahí muere ya no quiero saber nada ¿por qué? porque nunca ocurre nada ¿para qué invierto tiempo en esta historia si sé que no va a ocurrir absolutamente nada? entonces ese cinismo digamos de una información que no tiene repercusiones pues es una reacción por desgracia lógica y perversa profundamente perversa no podría estar más de acuerdo con ustedes ¿no? gracias 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 Gracias.